Ví la necesidad de complementar mi formación de ingeniería en alguna formación más amplia y más del ámbito de la gestión. En aquel momento dije, tienes que evolucionar y presenté mi candidatura. Pues te da perspectiva, ves otros tipos de trabajo, otros tipos de empresa, indirectamente. Ver docentes que trabajan en distintas materias, pues realmente me abrió mucho la mirada y el escopo. Me aportó sobre todo el ámbito de la comunicación, del marketing y yo diría también de los recursos humanos. Y a nivel de habilidades, la capacidad esta de analizar a nivel global, de ver todas las dimensiones y luego tomar decisiones. Creo que las mujeres directivas que estamos hoy en día en el mercado laboral, estamos bien empoderadas, es que nos lo terminamos de creer y hagamos el paso. Para mí el EMBA es el máster de máster y sobre todo un EMBA como el de ADA que, por lo que he ido viendo, siempre va estando a la última. Desde mi perspectiva, combinan la parte teórica con la parte experiencial y de casos de una forma muy bien equilibrada, porque tienen una mirada muy fresca, muy innovadora en las formas de hacer, en las dinámicas. Es un centro que recibe diversidad de personas y de perfiles, que no es nada elitista. El EMBA, yo creo que es para gente que quiere ocupar posiciones de dirección de empresas o para gente que quiere emprender o para posiciones de coordinación. Lo que me permitió el EMBA también es saber hacia dónde no quiero ir y lo que no me gusta. Me ha hecho evolucionar hacia otras posiciones y probablemente, si no hubiera hecho el EMBA, no hubiera accedido a estas posiciones.